hola amiguitos aquí saludándoles y compartiendo esta rica receta una deliciosa tortillas a base de espinacas y huevo espero y les guste también los quiero invitar a que se suscriban a mi canal si me pueden apoyar compartiendo comentando y dando un dedito para arriba si es que les gustó y si no amiguitos también dedito para abajo todo cuenta es vista muchas gracias por sus valiosos tiempo les mando un enorme abrazo de su amiga al día con anamaría seguimos aquí amiguitos vamos a necesitar tres huevos un puño de espinacas desinfectadas y bien lavadas que luego vamos a moler aquí en la licuadora así de fácil amiguitos cualquiera puede hacer esta rica y saludable receta estas ricas tortillas a base de espinacas y huevo suscríbanse al día con anamaría y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué deliciosas tortillas de espinacas! No se van a arrepentir amiguitos, está delicioso y cualquiera puede preparar estas deliciosas tortillas de espinacas. ¡Aquí les va otra tortilla riquísima! La volteamos y esperamos a que se dore poquitito del otro lado. Ahí va otra tortillita. ¿Ven qué bonitas se ven las tortillas? Ahí va otra tortillita de espinacas. Lo volteamos, que se dore poquito de un lado, para luego pasarlas al plato. ¿Ven qué bonitas se ven? Precalentamos el comal con poquita mantequilla. Para sobre él poner nuestras tortillas de espinacas. Ahora nuestro siguiente paso, amiguitos, es los siguientes ingredientes. Que son fáciles de conseguir, que son jamón, tomate y cebollita. Los cuales vamos a agregarle a nuestras tortillas. Para que nuestro platillo sepa muy rico, delicioso se ve, ya se me antojó. El jamoncito, el tomate y la cebollita. Luego vamos a rallarle poquito queso, para que le dé buen sazón a nuestro platillo, amiguitos. ¡Mmm! Ya se me antojó, ya me dio hambre. Miren, aquí está el queso. Voy a rebanarles tantito quesito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!